Despacito ¡Vamos! 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 ¿Sabes que llevo un rato mirándote? Tengo que bailar contigo Vi que tu mirame ya están llamándome Cuesté a mi camino que yo Solo eres yang man y yo soy el metal cugo yaухa me acabo llamando el clan Solo confesarlo ya, senkenый verso Ya me esta gustando hacer normal Como a mi mi destino va siguiendo mal Siento que coja la cirugía duro ¡Vamos, todos, todos! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Esta vez que en mi cama ha pasado a hilos Para que te acuerdes y me da tu amigo Despacito, quiero resucitarme, yo me patito Sigo en la pared de tu laberito Enciende tu cuero, yo no me lo quito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu rito Quiero enseñarte a mi boca Tu lugar es favorito Déjame sobrepasar en tu zona de peligro Hazte provocar tu rito Y que vienes a venido ¡Arriba! Despacito, quiero respirar Desde el color a México ¡Abrita, mi señor! ¡Abrita, mi hijo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!